Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado, compañero del control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, ubicados en el mayoreo del Estadio Nacional. Así como lo conocemos todos los capitalinos y todos los hondureños, estamos aquí en el lugar donde están los huevos y también los lácteos. Ya les vamos a dar todos los precios. Miren, estos son huevos, aparentemente pensé que eran huevos de gallina india, pero son huevos, me dice el muchacho, gallina roja, ¿ah? Gallina roja, vale 48 el cartón, 48, o sea, 48 el cartón de 30 unidades, son pequeños, pero se llama huevo piwi. Vamos, aquí están los otros precios, miren, huevo grande, el cartón cuesta 70 lempiras, huevo mediano cuesta 60 lempiras y el huevo grande 70, o sea, solo están los dos precios, huevo grande y mediano 70 y 60, y el piwi que es el huevo rojo. Por acá vamos a hablar, señora, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Hay suficiente huevo para la demanda en este momento? Sí, así es, ahorita tenemos bastante huevo para aprovechar el cliente que nos viene a comprar desde muy temprano, ¿verdad? Los invitamos porque aquí encuentra de todo en el mercado, todo lo que ocupe en su cocina aquí lo encuentra. ¿60 y 70 el cartón? 48 el pequeñito, el piwi, tenemos de 60 el pequeño, tenemos mediano a 65, tenemos el extra grande a 70 lempiras y tenemos un jumbo que es de 78 lempiras, las 30 unidades. Prácticamente el precio de los huevos está en la cara, ¿verdad? Sí, ahorita se ha mantenido el precio del huevo, ya a digitas está el mismo precio, varias semanas. ¿Este huevo de dónde lo traen? Este huevo viene de los alrededores, de aquí por el lado de Ojoa. Bien, muchas gracias. Y ustedes pueden ver acá en esta imagen que les va a prestar José, una imagen general, aquí están todos los precios, no hay dónde perderse, la gente viene a comprar. Mi amigo, ¿qué tal con los precios de los huevos? Están excelentes el precio aquí. ¿Cuánto va a llevar un cartón? No, un medio. Ah, un medio cartón. Medio, sí. ¿Va a llevar el del jumbo, el grande o extra grande? Del grande. Del grande, ¿verdad? Bueno, aquí, este, mire, este huevo es grande, mira José. Pues, mire, este huevo vale la pena, este con este, y este, este otro, mire, este es también un huevo grande. Pero, ya este, mire, es mediano, ¿verdad, señora? ¿Ah? El pibui. El pequeño vale 48, este vale 48, 60, el mediano 65 y 70. O sea que se mantienen los precios de los huevos acá. Vamos a los lácteos. Vamos a ver por acá, mi amigo, este producto de los lácteos, ¿de dónde lo trae usted? Viene de Olancho. Vamos a ver, ¿qué tiene acá? Explíqueme todo lo que tenga ahí. Tengo cuajada. Bueno, vamos a ver, ¿qué mala cuajada? Mira, aquí está, ¿qué cuesta la libra de cuajada? 44. La libra vale 44. ¿44 libras? Sí. ¿El queso semiseco? Vale 48. Ya que me di la prueba, vamos a ver, el queso semiseco vale 48. ¿Este, verdad? Sí. Un pesito pequeño ahí, mi amigo, no, no, no es mucho. Vamos a ver. ¿Y el queso semiseco? Vale 40. ¿De dónde lo trae usted? De Olancho. ¿De Olancho? Sí, de Olancho viene. ¿De Olancho también? ¿El queso con chile? Sí, vale 42. Este es el queso frijolero, ¿verdad? Sí, vale. ¿Y el otro que te da el queso? Queso cuajada. ¿Ah, cuajada también? Sí, le di a manzantelena. Ah, bueno. Y aquí está la mantaquilla, ¿verdad? Vamos a ver, miremos la mantaquilla. Vamos, saquemos la mantaquilla. Queremos ver, porque hay que enseñar el producto. ¿Qué cuesta la libra de mantaquilla? Le vale 34. Abre, ábrela ahí, ábrela ahí. ¿34? Sí, la libra. ¿Esta es mantaquilla crema? Sí. La mantaquilla crema. Vamos a ver la rala. Mantaquilla rala. Está la ralita. Sáquela rala ahí. Mire, ahí está la mantaquilla rala. Para cenar con frijoles frescos, por favor. Delicioso. ¿Qué cuesta la libra? 34. 34. ¿O sea que los precios de los lácteos se mantienen? Se mantienen por ahorita, sí. ¿Producto lanchano? Lanchano. ¿Qué tal la venta aquí en Mayoreo? No sé, se mueve. ¿Yadía vende acá? Sí, ya tengo como 30 años. Ah, no, mire, usted ya toda una vida vendiendo. Sí, Yadía. ¿Cuál es tu nombre? José Roberto Molina Zambrano. Gracias, mi amigo. Gracias. Bueno, y así está todo el producto de los lácteos. Y lo importante, licenciado, compañero, que los precios están publicados. Ahí están, miren. Ahí están. Queso frijolero 48, semiseco 48, quesillo 40, queso fresco 40, Santa Elena 42, queso con chile 42, crema 34, rala 34, rojo 62, ahumado 62, requesón 24, cuajada 44, queso seco 70 y queso molido 70. Y aquí están todos los productos. Esta es la línea de todos los lácteos y de los huevos. La línea de las carnes la tenemos al otro lado. Si ustedes nos permiten, pues nosotros caminamos hasta allá. Hay que hacer un buen recorrido por esta zona, miren. Aquí toda la gente que está comprando a esta hora de la tarde. Ya es la hora de la venta gruesa, acá en el mayoreo del estadio. Este es el mayoreo del estadio frente al estadio nacional. Así es que es donde están ya listos todos los vendedores de diferentes sectores del distrito central, los de Francisco Morazán, que traen los productos del campo aquí a la venta del mercado del mayoreo. Compañeros, completamente en directo, junto a Marlon Barahona y José Oseguera, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.